Estoy convencida de que la gestión de lo público es la herramienta necesaria para hacer que las cosas sucedan, que los proyectos colectivos se concreten y que los sueños de una comunidad se materialicen. Hoy asumo el compromiso y la responsabilidad de encabezar un equipo que cambió la forma de hacer política, transformó la vida y el destino de las personas e hizo crecer a la localidad con acciones claras. Soy Florencia Primo, elijo San Carlos Sur, elijo liderar la renovación de este equipo que apuesta a la evolución de todo un pueblo.